Y vamos a presentar una nueva propuesta, en este caso yo creo que es un gran proyecto, un proyecto audiovisual con formato de documental sobre una de las personalidades muy importantes dentro del tejido cultural de nuestra comunidad autónoma de Cantabria, es un gran pintor, un pintor cantabro, como es Roberto Orayo, una persona comprometida con el arte, que vive, que disfruta y que comparte toda la producción artística, por ello comparto mesa con él, gracias por acompañarnos Roberto Orayo. Y bueno, pues el proyecto audiovisual tiene el título de La línea del horizonte, es un proyecto que está girando por toda la comunidad autónoma de Cantabria, ha hecho paradas en diferentes localidades, localizaciones y por supuesto tenía que tener parada en la ciudad de Torre la Vega, así que vamos a tener la suerte de disfrutar de este documental, de este proyecto que está realizado, dirigido y producido por Iñaki Pinedo y Marco Saldaco, que por eso también comparto mesa con Iñaki Pinedo, a quien luego a continuación le voy a dar palabra para que nos comente qué podemos encontrar dentro de este gran proyecto, este gran documental. Simplemente decir que lo vamos a proyectar, si el tiempo nos lo permite, que hoy que hemos visto el día estamos encantados, lo intentamos sacar a la calle, sabéis que una de las políticas que tenemos es sacar nuestra cultura a las calles, a los barrios, a los pueblos y en esta ocasión tenemos la intención de proyectarlo en la pantalla que tenemos de cine en el exterior de la Mauro Muriedas, entre la Mauro Muriedas y el Teatro Concha Espina, en la calle Pedroica. Entonces, si llueve, pues tendríamos que trasladarlo al interior de la sala de la Mauro Muriedas, pero mantendríamos la hora que sería a las nueve y media de la noche, lo hemos puesto a esta hora para contar un poquito con la oscuridad ya de la tarde-noche. Y la entrada es libre, la entrada es gratuita, así que les invitamos a todos a que se acerquen y descubran, pues el que no lo conozca ya y el que no que lo redescubra, y sino que lo disfrute la obra y la vida de Roberto Orayo. Así que, sin más, le voy a dar palabra a Iñaki Pinedo para que nos comente qué vamos a encontrar en ese documental, además de la vida y la obra de Roberto. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Torrelavega y a la Concejalía de Cultura la posibilidad de presentar nuestro documental aquí en Torrelavega el próximo viernes, y también agradecer al Ayuntamiento el hecho de que haya participado en el desarrollo de este proyecto, un proyecto que se ha construido con muchos pequeños apoyos, tanto de entidades públicas como privadas, y es un proyecto que también cuenta con la participación de más de 200 particulares dentro de una campaña de crowdfunding que hemos organizado para sacar adelante un proyecto que nos ha llevado cerca de dos años de trabajo. Parte de ese tiempo nos tocó en pandemia. Hemos sido un grupo en producción muy pequeño debido a las circunstancias, y bueno, ha sido una aventura muy interesante, compartida, como decía Esther, con mi director de fotografía y también colaborador en la dirección, Marco Saldaco, y con Roberto. Porque realmente lo que hemos hecho ha sido intentar introducirnos en esos aspectos, en esas partes del mundo del artista menos conocidas. Roberto es un artista muy conocido y muy reconocido en Cantabria, pero hay muchos aspectos de su vida, de sus reflexiones, de sus preocupaciones, que desconocemos, que la mayor parte del público desconoce el proceso creativo, el trabajo en el estudio. Entonces nosotros lo que queríamos trasladar al público es esa parte menos conocida del artista y de su proceso creativo. Eso para nosotros ha sido un gran reto, porque nos hemos tenido que meter dentro de su espacio vital, y bueno, ha sido, como decía antes, una aventura muy interesante, y yo creo que ha habido muy buena química, y creo que eso se reconoce en el trabajo que presentaremos el próximo viernes. Deciros también que estamos muy satisfechos de la banda sonora del documental, que es obra de Gorka Hermosa, profesor del Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander, y un reputadísimo compositor. El documental, como decía Esther, está girando por Cantabria, también fuera de Cantabria, y estamos haciendo el circuito de festivales nacionales e internacionales, y bueno, a finales de la semana pasada tuvimos la buena noticia de que nos han seleccionado en Roma Prisma, que es un festival de cine en Italia, en Roma, y también, bueno, pues una noticia muy interesante, muy importante, sobre todo también para Roberto, porque Roberto estudió, hizo sus estudios de arte en Valencia, y han seleccionado el documental en el Festival Internacional de Fine Independiente de Valencia. Ya tenemos presencia en ocho festivales, nacionales e internacionales, y bueno, seguiremos haciendo el circuito de festivales en 2023, y en los tres primeros meses de 2024, que es el circuito natural para una producción de finales de 2022. Y nada, animaros a todos a que os acerquéis a la proyección del viernes. Es un reto proyectar en el exterior en Cantabria, pero bueno, nos parecía una, lo hablamos exterior, y nos parecía una opción interesante. Es la primera proyección en el exterior que se hace del documental, y bueno, la presencia del documental, del arte y de los artistas en la calle, pues es muy importante. Y bueno, en cualquier caso, como tenemos plan B, si hace mal tiempo entraremos en la, se hará la proyección en el interior de la sala Mauro Muriedas, pues bueno, os invitamos a todos a estar con nosotros, porque también estaremos en la proyección, habrá una presentación y un coloquio posterior con el público, estaremos con Roberto, pues Marcos y yo también. O sea que ahí os esperamos. Y bueno, le dejo la palabra a Roberto, que seguro que os quiere contar alguna cosilla. Dar en primer lugar las gracias a la Ayuntamiento de Torralavega, en este caso, mi más próxima a la izquierda, a Esther, la concejala de Cultura. Hemos tenido un recibimiento extraordinario, porque han sido los primeros ayuntamientos que han apoyado este documental, que yo creo que es de mucho interés, que de tanto interés que cuando terminó, o se presentó por primera vez, que a mí no me habían dejado ver nada del rodaje, ni de lo que había, ni del guión, y de pronto un día dice, bueno, vamos a verlo y pasarlo en Bezana. Y era la primera vez que se pasaba, y la primera vez que lo veía yo. Y cuando terminó, me dirigí a Iñaki y a Marcos, y les dije, joder, ese soy yo. O sea, me quedé prendado de la obra, creo que es muy ligera, tiene dos momentos muy importantes que rompen con la estructura, parece, de ese guión que podía alargarse, y de pronto hay dos momentos que, ¡pum!, la música de Gorka aparece por ahí, es tan bótica, maravillosa, que yo le conocí ese día a Gorka, por ejemplo, no la había conocido, había oído hablar de él, pero no la conocía personalmente. Y cuando inauguramos en la sala Pérez de Santander, hizo la presentación en directo con su apordeón, y yo creo que fue como un mago, un mago de hoz, uno así, pero este a veces era el mago de Gorka que llegó a los oídos de todos los paisanos que estaban en esta presentación. Nada más. Veréis, animaros, como dice Iñaki, me gustaría que viráis la obra, que yo creo que es muy interesante, se pasa como un soplo, son 52 minutos, pero 52 minutos vivos, desde mi infancia hasta mis últimas obras, yo creo que está muy bien, muy bien trazada, tanto el guión como las tomas, como en conjunto la obra. Reitero las gracias a Ester y al orientamiento de Torra Vega, y mando a todos mis paisanos, gimnásticos y no gimnásticos, un hola, un saluda, para que ajudan el mañana, jueves, al viernes, perdón, me equivoqué ahora de día, es normal, el viernes a las nueve y media, conforme a que baje la luz, para poder, y estamos pidiendo que el día sea como el de hoy, al menos, aunque a las nueve de la noche no haga sol. Bueno, pues un abrazo a todos, y un saludo, y muchas gracias. Gracias.